Quiero decir una cosa a los dirigentes que tengan que hacerse cargo de este San Lorenzo dentro de poco diciembre, no me importa quien sea, me da lo mismo, no milito en ninguna agrupación política, ni nunca milité en ninguna agrupación política, porque siempre quise tratar de estar desde el lugar neutral defendiendo a San Lorenzo. Alguna vez pude manifestar a lo mejor que algún candidato tenía más chance que otra, que me parecía mejor uno que otro, y ahí terminó. Pero lo que le digo es que sea... Dame, dame, dame que estoy recaliente, como casi todos los fines de semana, ya me pongo el chip de siempre, ya sé que vengo y me tengo que adaptar a esta situación. Yo le decía a los dirigentes que me escuchen todos los candidatos, todos los candidatos, no me importa quién gane, porque realmente tengo la tranquilidad, y Maxi también en este micrófono, que no jugamos para nadie. Entonces, el que se haga cargo, ojalá, ojalá que pueda potenciarse con el refuerzo del resto de los sectores políticos, porque este club necesita de todos. Porque me banco esta campaña previa, que cada uno quiera ganar las elecciones, pero cuando me pongo a pensar fríamente en cómo está San Lorenzo, en el equipo que tiene, en las necesidades que tiene San Lorenzo, más que nada en el fútbol, en el fútbol profesional, porque es el único deporte que mete estadios llenos, 40.000, como el otro día con River, con Atlético Tucumán, con Rosario Central, y entonces lo que hay que potenciar es el fútbol profesional, hay que pensar en la infraestructura, por supuesto, también, pero lo que nos mueve la aguja a todos es el fútbol profesional de cada fin de semana. Y para eso necesitamos de todos. Por eso yo hago un llamado en este momento sensible, de malestar profundo, después de haber perdido 2 a 0 en esta cancha de la luz, que siempre nos trata mal, que ojalá que podamos entre todos sacar a San Lorenzo adelante, que se pueda fortalecer potenciando con todos los sectores políticos, porque la contienda electoral forma parte de la democracia, de lo que es la posibilidad de elegir a los distintos candidatos, pero después se necesita de todos. Este club es muy grande. Ojalá que entre todos nos podamos sacar adelante un mensaje para cada uno de los candidatos, para Marcelo Moretti, para César Francis, para el oficialismo, para el doctor Sebastián Pareja, para Quique Ronzoni, para, no sé si se va a presentar, supongo que sí, Pomies, estoy esperando que algunos candidatos puedan charlar con nosotros al aire, en los próximos, en las próximas transmisiones, para conocer un poco más de cada uno, pero hoy me parece, creo que este club no está para, para elegir entre 5 listas, ojalá que no se concrete eso, me parece que no tiene nada que ver con la lógica. ¡Vendemos, Norberto! Ya podés tener la segunda edición del libro de Julio Axel, con la carta del Papa Francisco San Lorenzo, una vida, historias de hinche y periodista, conseguilo por Mercado Libre, o escribinos a 11, 51-05-11-93. Recuerdo que hace muy poquito se fue Pedro Troglio, del club de dirigir al equipo, y no logró nada Pedro Troglio, no servía Pedro Troglio, porque no tenía nada que ver con el club, llegó Insúa, ahora para muchos tampoco sirve, cuando estuvo Dabove, cuando estuvo Soso, cuando estuvo Montero, ¿quién más estuvo en estos últimos años? Ayudame, Maxi, por favor. Dabove, Soso. Ya le acabo de decir. Monarris. Monarris, sí, Juan Antonio Pizzi en su segundo ciclo. ¿Quién puede venir para aquellos que no quieren Insúa? Nadie. Yo no digo que Insúa haga todo bien, para mí se equivoca Insúa, pero me parece que este es un equipo que no tiene solución con ningún técnico, tiene un perfil este equipo, tiene un carisma, tiene una personalidad, tiene un ADN, que para mí no lo salva ni Guardiola este equipo, pero en esto lo pienso yo, muchachos, capaz que me equivoco. Y yo, por encima de Insúa está San Lorenzo, si lo tengo que criticar, lo critico, pero es una catarata de cuestionamientos al técnico, por lo menos en los mensajes que estoy recibiendo yo, escucho mensajes, cuidado Diego Mendoza también, porque a mí me duele escuchar las puteadas, no lo hago para sumar rating, lo hacemos con Maxi, para respetar la voluntad y la opinión de todos los hichas de San Lorenzo, Diego. Totalmente, sí, hay muchos mensajes que uno, obviamente no los puede leer literalmente, porque son insultos, a los jugadores, al técnico, muchas veces a nosotros también, por alguna opinión que nos gusta, así que, cuando quiera Julio, repasamos los, los numerosos mensajes, al 11 40 28 62 06, que saca Gattoni, que tiene 4 amarillas, con estos jugadores no haces 2 goles, ni de casualidad, lo decía Gustavo de Victoria, hola equipo, Sergio de la Ferrer, una palabra vergüenza me da este San Lorenzo, siempre reviviendo muertos, queríamos jóvenes, nos tenemos que bancar la inexperiencia, y a los descartes de otros clubes, Gustavo de San Cristóbal, y que varios larguen en el cerrucho, los mayores responsables son los dirigentes, empezando por Lamens, que vaciaron a San Lorenzo, no le hacemos un gol ni al arco iris, dice el amigo que no deja su nombre. Estoy tratando de pensar que digo, si no, yo lo único que puedo decir en caliente, es que ahora se va a comprobar, la capacidad de Insúa, como piloto de Tormenta, porque hasta ahora se le marcaba, bueno, por lo menos ahora no pierde, el equipo se había acostumbrado a perder, ahora por lo menos no pierde. ¿Cuándo dijo Lamens, ahora perdió dos partidos, ¿cuándo dijo Lamens, y vos le contestaste, por radio, que él se atribuía a este equipo exitoso de San Lorenzo? Sí, sí, hace 10 días por radio 10. No, no es casualidad que San Lorenzo tenga este plantel, dijo. Desde ese momento, de pique para abajo. Sí, yo tuve la posibilidad, perdón, me perdí, Lamens, el cargo de Lamens, después de tanto movimiento, en el club quedó como vocal, Bruno, ¿vos te acordás? Vocal, vocal. Vocal, bueno, yo digo que Insúa, ahora es el momento, yo lo que quiero saber, hablando de dirigentes, Insúa tiene que resolver lo futbolístico, podrá cambiar el esquema, podrá hacer una línea de cuatro, algo más tradicional, más sencillo, pero digo, previo al partido de Huracán, ¿cuál es el dirigente que se tiene que parar frente al plantel en la semana para hablar, o mínimo, con los referentes, y decirle, miren muchachos, con Huracán se tiene que ganar, ni siquiera empatar, se tiene que ganar, porque ustedes no saben lo que es la historia, porque hace años que no se le gana, porque no hay que permitir que Huracán escale en la parte más arriba del campeonato, hay que ganar, la parte futbolística, la solución con el entrenador, de nosotros que necesitan, ¿qué pasa? ¿Sirve un premio extra? ¿Pagarlo? ¿Pagar un premio extra, un premio doble, por ganar el clásico, para parar esto de dos derrotas consecutivas, para alivianar la situación? ¿Pero qué dirigente es el que se tiene que parar frente al plantel? Hace rato que no lo escucho a Horacio Reza y Gor, porque él generalmente da notas, pero bueno, seguramente hace un tiempo le habrán recomendado decir, bueno, ya está, listo, ya diste toda la nota que tenía que dar, ahora vamos a un momento de silencio. Porque apareció Constantino como la cara visible del oficialismo ahora, también en su trabajo para posicionarse como candidato del oficialismo. Pero, ¿cuál es el dirigente o los dirigentes que se tienen que parar frente a los referentes en la previa al clásico Huracán y manifestarle lo importante? Que significa ganar el próximo sábado. Ahí tenemos un problema también. Como está el problema en la cancha cuando Julio dice la falta de los referentes, me parece, de hace unos meses, porque antes la cumplía reseborra la función. Pero digo, de hace unos meses, me parece que también se necesita referencia dirigencial para poder hablarle a los referentes del plantel. Leo un mensaje del colega, Leo un mensaje del colega Jorge Romano. Los que dicen que hay que cambiar el DT repiten lo mismo hace muchos años. Tienen razón en parte, digan la única verdad. No tenemos dirigentes honestos e inteligentes. Jugamos horrible hace muchos años. La gente contra Huracán va a putear a los dirigentes. Faltan dirigentes, jugadores, DT, solo quedamos siempre lo único puro de este espectáculo mafioso, nosotros los cintas, dice Jorge Romano. Discutir sobre tácticas estratégicas cuando no tienen un carajo es de pelotudos. Bueno, parece que eso somos. Mientras tanto, elegimos dirigentes burros y chorros. Gracias, Jorge Romano. Escribe Gustavo Ferro desde Roldán, cerquita de la ciudad de Rosario nos pide que hablemos de fútbol. Estamos hablando de fútbol desde las tres y media de la tarde. Querido Gustavo, algunos mensajes que nos pretenden hacer cómplices de esta realidad de San Lorenzo ni les contesto, muchachos. Ni les contesto. Seguramente se deben haber sentido heridos por alguna crítica, deben formar parte de algún sector político y por eso reaccionan. Si no, los que nos conocen como la gran mayoría de la audiencia sabe que estamos en la silla eléctrica poniendo la cara todos los fines de semana en todas las canchas tratando lo mejor para San Lorenzo, tratando de lograr lo mejor para San Lorenzo. Que los dirigentes fueron los responsables de llegar a esto no hay ningún descubrimiento y como dice Maxi siempre lo venimos marcando todos los días. Lo que pasa es que es reiterativo y cansador. ¿Cómo? ¿Presentación de otra lista? ¿Una nueva lista? Sí, Renovación Salorecista se llama. Bueno, por lo menos le llegó un mail a muchísimos socios. A mí no, a mí no me llegó nada. Y después tengo, bueno, con respecto a Francis que por supuesto que él se atribuye la exclusividad como referente de la oposición, me llega una gacetilla donde, entre otras cosas, se atribuye que fue antes que ninguno a respaldar a Insúa después vinieron todos a sumarse al respaldo de Insúa y además anuncia que se suman Sergio Crisolo, Fabián Casas y Fabio Lacoya a su lista, a su lista que se va a presentar César Franti presidente el 17 de diciembre. Y después la gran incógnita del oficialismo. Pero no quiero abandonar el tema del fútbol o me lo dejo para el comentario final, Maxi, me parece. Difícil sentarse frente al micrófono después de lo que se vivió esta tarde. Tratar de transmitir un concepto, una reflexión final de esta derrota de San Lorenzo contundente 2 a 0 frente a Lanús. Lo abrió a los 30 minutos del primer tiempo después de una buena jugada de Boggio después Displácido convirtió ante la salida de Torrico y lo terminó de cerrar a los 8 del segundo tiempo un centro de Aude y un cabezazo de Blando en el otro arco donde habitualmente iba la gente visitante cabezazo de Blando para vencer a Torrico Bájame que me hace eco para poner el 2 a 0 y después nunca hubo sensación de que San Lorenzo lo pueda ni siquiera descontar y después vinieron los cambios y después vinieron el desconcierto la impotencia de San Lorenzo después San Lorenzo desnudó toda su incapacidad para poder concretar es cierto que a lo largo de los 90 minutos el equipo tuvo 3 o 4 situaciones especialmente en el primer tiempo los 2 remates desde afuera del área que tapó Monetti el cabezazo de Bombergar la chilena de Bombergar la media chilena que tapó el arquero de Lanús que hoy fue figura y en el segundo tiempo una jugada insólita donde Zapata tira un centro y la pelota Blandi la trata de conectar y rebota creo que en Gatoni se entorpecieron entre los mismos jugadores de San Lorenzo pero eso no cambia la perspectiva y el balance de una actuación de San Lorenzo realmente que nos deja muy preocupados retrocedió San Lorenzo de lo que había sido el equipo hasta una parte del campeonato diría yo hasta hasta ir a Santa Fe con Colón después de ese empate triste insignificante en la cancha de Colón vino la derrota con River y hoy esta esta triste presentación del equipo dirigido técnicamente por Rubén Insúa que dio para la para el enorme debate de los hinchas porque hoy San Lorenzo nunca encontró el camino y hoy San Lorenzo fue un equipo que dejó una imagen de no tener una línea futbolística de no tener en el medio campo un jugador que pueda manejar la pelota de no tener consistencia de no generar un cambio de ritmo muy anodino muy reiterativo y después como digo yo siempre hay que analizar además los rendimientos individuales porque hoy hubo muchas críticas para el técnico y es cierto dio la sensación que Insúa en un momento determinado perdió la brújula perdió la idea perdió el rumbo porque no se entiende bien de prácticamente poner a Blandi en la posición de Bombergar poner a 9 al lado del otro 9 que habrá buscado yo en un momento dado vi un gesto de Insúa tiren la pelota al área pero eso faltando 5 minutos pero antes no hubo generación de fútbol Leguizamón jugó un rato en el primer tiempo y en el segundo se desdibujó el perrito Barrios no tuvo una buena tarde Braida y Giai se proyectaron en el primer tiempo después se desdibujaron y terminaron Giai terminó saliendo y Braida también y los cambios no le no le dieron al equipo otra cara no le dieron al equipo la impronta necesaria entró Martegani entró Blandi entró Tomás Silva los pibes lamentablemente en un partido en el que se iba perdiendo no te pueden cambiar la ecuación pero yo voy al grano y a las 6 y cuarto pasadas de la tarde aquí en la cancha de Lanús voy al grano de lo que la gente de San Lorenzo al hincha a San Lorenzo le interesa debatir ¿es responsabilidad del entrenador o es responsabilidad de un plantel que nunca individualmente se destacó salvo algunas excepciones este fue un plantel en el último tiempo que es cierto tiene varios pibes con perspectiva de ser muy buenos jugadores pero no se amalgama el grupo porque falta la otra parte del condimento cuando haces una mezcla a este grupo de pibes le falta tener adentro de la cancha al Hortigosa y al Mercier del 2014 si este equipo de pibes tuviera dentro de la cancha a los grandes del 2014 y del 2015 si estos pibes tuvieran a Sebastián Blanco si estos pibes tuvieran a Caruso atrás si estos pibes tuvieran en el ataque a un jugador referente como pudo haber sido qué sé yo no hablo de los pibes de Correa o de Villalba pero algún referente grande con carácter el grande y por ahí de los mejores tiempos estaríamos hablando de otra cosa yo no le quito responsabilidad a Insúa yo creo que también él tiene que ver con que el equipo no quizás no encuentra el carácter no encuentra la línea futbolística pero yo me apoyo mucho más en lo que es la materia prima porque cualquier entrenador necesita materia prima alguien me puede decir y Atlético Tucumán cómo va primero con Pucineri Atlético Tucumán gimnasia Tigre equipos que andan medianamente bien y más de una vez he escuchado decir a los protagonistas que no era lo mismo ponerse la camiseta de San Lorenzo si eso es una excusa que estamos sonados si eso es una realidad que está la respuesta porque no puede ser que haya jugadores que en este club no rinden y van a ponerse otra camiseta y se pueden llegar a destacar yo creo que hay un poco de cada cosa este equipo no tiene temperamento lo consulté en la semana con gente que está dentro no hay temperamento no hay tres o cuatro referentes que peguen el grito que sean guapos que sean los caudillos que se necesitan a la hora de ordenar adentro de la cancha que hay responsabilidad del técnico no tengo duda los técnicos por lo general son caprichosos o hace falta dar ejemplos los técnicos se afirman en su postura y les cuesta muchísimo aceptar que se equivocan y cambiar si la solución es sacar la línea de cinco y poner la línea de cuatro yo no sé me parece que ahí no está el problema porque en el segundo tiempo salió Yai lo tiró a Elías contra el lateral derecho y puso a Martegani ya Barrios no rendía ya Le Guizamón no gravitaba a mí me parece que es un problema de funcionamiento de la mitad de cancha hacia adelante no de la mitad de cancha hacia atrás al contrario en lo que San Lorenzo ha mejorado y ha logrado tener un funcionamiento es en la parte defensiva y cómo juega San Lorenzo con tres cuando tiene la pelota porque Braida y Yai teóricamente se sueltan y Maxi lo describió durante su relato hubo momentos donde se ve claramente que cuando San Lorenzo ataca se quedan tres en el fondo para mí el problema no es lo defensivo al contrario lo defensivo es lo que más evolucionó el equipo el problema está donde en la mitad de la cancha Méndez está para recuperar pero después no hay creación Martegani tiene que jugar a mí me pareció que Martegani fue tibio en los partidos que le tocó jugar pero definitivamente va a haber que dar a la camiseta y que juegue y que se equivoque y que aprenda y hasta dónde llegará no sé porque me da la sensación y no le voy a hacer responsable a Martegani en el momento de San Lorenzo pero el déficit de este equipo está en la creación está en la impronta está en donde no está Blanco en donde no está Villalba en donde no están los jugadores que desequilibran nadie desequilibra un poquito Ceruti cuando juega hoy preguntaron por qué no jugó Ceruti y por qué no jugó Vareiro te lo dejo para después del comentario para cerrarlo Bruno en el vestuario de San Lorenzo pero a mí me parece individualmente San Lorenzo tiene enormes carencias y la voluntad no alcanza es endeble es débil la voluntad que puede poner por momentos este equipo cuando se arman los planteles hay que contemplar que hace falta del lado de adentro el caudillo en cada línea tiene que haber un caudillo porque yo estoy seguro insisto que en el 2014 Ortigosa Mercier y compañía y todos los líderes que habían influían con los pibes este equipo tiene carencia de líderes los dos tipos grandes uno es Torrico el otro es Ortigosa o los tres y el otro es Brandi los tres están para el retiro Moraleja el plantel está muy mal armado pero no de ahora de los últimos años porque no hay plata porque cuando hubo plata se reforzó mal los dirigentes de su momento lo reforzaron mal trajeron jugadores que no rindieron alguien puede decir que esto es con el diario del lunes pero los que hace tantos años que estamos en San Lorenzo les juro que sabemos cuando un jugador llega a ponerse la camiseta si va a funcionar en definitiva es un problema difícil de resolver algunos quieren que Insúa no sea el técnico de San Lorenzo otros piensan que el técnico tiene que llegar a fin de año y después barajar y dar de nuevo yo me pongo en esa lista de los que piensan que el técnico tiene que terminar el campeonato un descontrol de técnico en los últimos años de San Lorenzo no se puede volver a cambiar ojalá que recobren la tranquilidad para trabajar de cara a lo que viene 5, 6, 7, 8 fechas que faltan importantes la historia nos obliga a ganar el huracán el próximo sábado como sea con 40.000 personas que van a empujar y con un equipo que va a tener que mostrar el orgullo y no perder el equilibrio y el técnico lo mismo después de la novela desgraciada de lo que pasó en la semana y después terminar el campeonato y el que gane ojalá que algún día este club pueda tener dirigentes que hagan las cosas como este club se merece porque la verdad que lo han lastimado tanto que San Lorenzo no se lo merece por el padre Lorenzo Massa y por todos los próceres de aquellas épocas en donde realmente cimentaron la grandeza